y hoy hablamos de las largas sombras hola a todos, ¿qué tal? hoy toca hablar de las largas sombras de Elia Barceló es el primer libro que leo de la autora no sé si habré dejado ya una pequeña reseña en Instagram os dejo aquí mi cuenta de Instagram porque como sabéis cada vez que termino de leer un libro tarde o temprano acabo poniendo foto con mis impresiones aunque sí que es un libro que ha estado presente en varias de las fotos, incluso en aquella iniciativa de Yo Leo en pijama que tuvo tan buena acogida hace unas semanas así que os animo a que me sigáis en Instagram porque en Stories os estoy compartiendo bastantes cosas últimamente y también os pregunto cuál es el siguiente vídeo que queréis ver y cosas así bueno, a lo que íbamos, Las largas sombras es un libro que me mandó Roca Editorial hace algunos meses creo que salió en mayo pero en realidad la historia la escribió la autora en 2009 ellos publicaron el año pasado más o menos por estas fechas otro libro de la autora que se llama El color de los sueños y es un libro al que yo le tengo bastantes ganas pero que todavía no he podido conseguir así que me introduje en su obra con este libro y ahora aún tengo más ganas de conseguir el otro también han publicado, creo que se llama El secreto del orfebre que me parece que también es una historia anterior que han reeditado ahora y ese pues va a ser otro libro para tener en cuenta porque de verdad que este me ha encantado y me ha gustado mucho como escribe la autora la historia se cuenta en dos tiempos en 1974 y en 2007 y es la historia de siete mujeres que eran las mejores amigas en el instituto y que vivieron un viaje en ese verano del 73 que les cambió la vida entonces desde el principio tú sabes que ha pasado algo en ese viaje pero no sabes qué ha sido y eso no se desvela hasta el final además de eso en el año 2007 pues una de ellas aparece asesinada en su casa y es a partir de ese momento que todas están temiendo que se desvele lo que pasó en ese verano y que todo el mundo descubra que son personas horribles al final el secreto que ocultan es lo de menos incluso es lo de menos quién ha cometido ese crimen en el presente bueno en el presente en el año 2007 pero teniendo en cuenta que esto se escribió en 2009 pues sí, era el presente de entonces porque tú lo que quieres es seguir sabiendo más y más de la vida de estos personajes de su pasado y de qué les ha llevado a ser las personas que son en el momento actual son mujeres que tienen ya cincuenta y tantos años todas ellas nacieron a finales de los años 50 por tanto durante su adolescencia estaban viviendo en la dictadura en nuestro país porque la historia se desarrolla aquí en España en Elda si no recuerdo mal en un pueblo de Alicante entonces cuando vas a 1973 que fue poco antes de la muerte de Franco estas chicas que eran entonces tenían 18 años cuentan cómo estaban viviendo ese momento de represión en el país que estaba ya en los últimos coletazos de la dictadura no sólo ellas sino también cómo lo vivieron sus padres que vivieron pues algunos de ellos la guerra civil aunque fuesen muy pequeños y luego pues toda la dictadura hasta el momento de ese presente que para nosotros es pasado y todo eso pues me recuerda mucho a cosas que me contaba mi madre que hacía ella cuando era joven porque ella también nació en el año que estas chicas habían nacido y por tanto pues vivió todos esos momentos de protesta y de revolución social y de no atreverse a salir a la calle porque venían los grises y te pegaban palizas entonces identifiqué mucho todo lo que se cuenta en este libro con todas esas historias que me contaba mi madre o incluso mi abuela que nació dos años antes de la guerra civil y por tanto pues ella no recuerda la guerra civil pero sí recuerda todo lo de después de la guerra civil y cómo pasaban hambre y cómo su padre volvió de la cárcel y no lo conocía porque se lo habían llevado cuando ella apenas tenía dos años y todo ese ambiente en el que vivieron con miedo y con represión y sin atreverse a decir lo que verdaderamente pensaban este libro en esa parte de 1973 refleja toda esa historia de España y eso me ha gustado mucho creo que el anterior libro el del color del silencio creo que está centrado en la guerra civil y por eso también tengo muchas ganas de leerlo de hecho en este no sabía lo que me iba a encontrar y está la historia de este asesinato pero al final creo que que no es más que un aliciente más para que tú sigas leyendo la historia y sigas queriendo saber qué ha pasado para pues al final que se resuelva que de verdad que al final quien ha matado o lo que haya pasado ahí es un poco lo de menos yo este libro no lo metería dentro de una novela de asesinatos para nada me recuerda mucho más a lo que hace Kate Morton a esos misterios sin resolver y a esas historias de mujeres porque si algo tiene este libro es que es una historia de mujeres los hombres pasan a un segundo plano total y absoluto si le pasáramos el famoso test este que no me acuerdo cómo se llama y lo voy a buscar el test de Bechdel sabía que era por B pero no sabía cómo era exactamente el test de Bechdel es un método para evaluar si un guión de película serie, cómic u otra representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género se originó en el cómic unas lesbianas de cuidado obra de Alison Bechdel su invención se atribuye a Liz Wallace una amiga de la autora del cómic a ver, espérate que yo lo que quiero es el método de evaluación también, aquí está bien, el método es aparecen al menos dos personajes femeninos estos dos personajes se hablan la una a la otra en algún momento esta conversación trata de algo distinto a un hombre no limitado a relaciones románticas por ejemplo dos hermanas hablando de su padre no superan el test pues este libro supera el test ¿por qué? porque aparecen más de dos mujeres de hecho aparecen como mínimo las siete amigas pero aparecen algunas más las mujeres hablan entre ellas y no hablan entre ellas únicamente de hombres de hecho pocas veces hablan de hombres entre ellas recuerdo que en el canal de la biblioteca de Lisbeth os lo dejo por ahí arriba de hecho os voy a dejar el vídeo linkeado ella hizo un vídeo sobre si libros pasaban ese test o no lo pasaban este lo pasa y estoy pensando en una ahora mismo que no lo pasa pero bueno quizá decidme abajo si queréis que haga ese vídeo sobre libros que pasan o no pasan ese test se me ha caído la esponjita ay no sigue en su sitio pero bueno este lo pasa entonces vas conociendo a través de de esa historia del pasado que se mezcla con esta historia nueva del presente vas conociendo todas las historias paralelas de estas mujeres y de por dónde las ha llevado la vida hay una protagonista principal que es Marga o Rita ¿por qué? porque algunas de ellas se cambiaron el nombre entonces cuando de adolescentes eran Marga cuando pasó ese hecho que les cambió la vida para siempre y algunas se fueron fuera del país se fueron a vivir a una comuna hippie y cosas así cada una tomó un camino diferente algunas volvieron al pueblo muchas de las que habían vivido eso como un cambio existencial en sus vidas que las marcó profundamente cambiaron incluso de nombre se llama Margarita la llamaban Marga y a partir de ese momento empezaron a llamarla Rita y se la conoce como Rita no recuerdo su apellido porque es una directora de cine famosa porque a través del cine ha conseguido o por lo menos ha intentado superar esos traumas y ese momento pues que las cambió para siempre ¿quieres saber qué ha pasado para cambiarlas para siempre? te lo puedes imaginar un poco porque hay un personaje por ahí bastante horrible y odioso pero sobre todo quieres conocerla si quieres saber qué van a hacer a partir de ahí y van a conseguir superar ese bache el título dice mucho de lo que trata el libro porque además hay una cita al principio los viejos pecados proyectan largas sombras que es un proverbio inglés y eso también sale por ahí por algún momento en la novela entonces sí tiene este personaje que es como el central y alrededor del cual se mueven todas también porque eran como una especie de guardiana de los secretos de todas y en el libro hay como dos guardianas de los secretos una con unas intenciones y otra con otras entonces resulta muy interesante ver ese mundo en el que vivieron y cómo empezaron a construir su identidad y a través de qué y sobre todo también pues de vivir en ese momento de la historia en el que había o empezaba a notarse que por fin iba a haber grandes cambios y que justo pues les pilló a ellas y en 1973 están hablando de sueños de venir a estudiar a Valencia de las carreras que van a hacer y todo eso pues al final se trunca en ese verano me ha gustado un montón me ha gustado mucho como escribe la autora me ha gustado mucho cómo te va presentando a los personajes y todas esas luces y sombras que tienen y tengo muchas ganas de leer los siguientes libros en cuanto acabe aquella pila que ya os enseñé que bueno voy avanzando pero aún me quedan algunas cosas voy a conseguir no sé si solo el color del silencio o los dos libros que ha publicado Roca Editorial de ella pero me ha gustado mucho repetiré sin duda decidme ahí abajo si habéis leído algo de la autora si habéis leído este libro contadme que os ha parecido si no lo habéis leído no sé si os habré creado necesidades pero si os he creado necesidades y lo leéis me encantará saber que habéis pensado de él me ha gustado un montón y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube y para demostrar que las reseñas son lo que más se ven en YouTube si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo porque así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata que tengo muchas ganas de colgarlo ahí detrás y que con el diseño nuevo queda perfecto en esta habitación así que sé que lo han hecho pensando en mí si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo porque así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos y no os avisa me podéis seguir en Twitter o en Facebook porque ahí aviso yo y yo soy más de fiar que YouTube eso ya lo sabéis nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!